9-11 ¿Dónde está mi caja? ¡No! Cinco golpes más y tu cerebro se convertirá en gelatina ¡No puedes abrir esa caja! La clave y el maldito combo ¡No! ¡Hazlo! Así está mejor ¡No es mi maldito corazón! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de enfermo transporta algo así en una caja? Estoy completamente asombrado Tienes serios problemas, hijo de perra Eres un enfermo Tienes serios problemas, hijo de perra Tienes serios problemas, hijo de perra